Dice que está soltera, anda con la puerta abierta, ella es títerita y por la noche es una fiela Pero no la conjuntas, que conmigo ella se afluta, le encanta el dinero pero no es una fuga No me discuta, a ella le encanta que la agarre, que se lo hagan los dos y por la espalda le dispara Eh arrayo, a que yo si me la cuayo, si tu te vas los dos y yo me voy a los caballos Eh arrayo, yo me voy a los caballos No me discuta, yo me voy a los caballos Quiere agresivo, vamos a darle agresivo, y sin discusión vamos a darle intensivo Esa es la intención, comprecer su cautivo, cautivo, ella pide doble castigo Quiere agresivo, vamos a darle agresivo, y sin discusión vamos a darle intensivo Esa es la intención, comprecer su cautivo, cautivo, ella pide doble castigo Ella es una marcadora, y conmigo se va toda, no le gusta lo carro pero se luce en la motora Conmigo se descontrola, yo me voy en un viaje mientras ella se colorea Se comenta que ella se la da, se vuelve loca con sus amigas Se descontrola cuando me ve llegar, se pone nerviosa cuando siente que me la sigo por la parte de atrás Se la da, se vuelve loca con sus amigas, se descontrola cuando me ve llegar Se pone nerviosa cuando siente que me la sigo por la parte de atrás Quiere agresivo, vamos a darle agresivo, y sin discusión vamos a darle intensivo Esa es la intención, comprecer su cautivo, cautivo, ella pide doble castigo Ella quiere agresivo, vamos a darle agresivo, y sin discusión vamos a darle intensivo Esa es la intención, comprecer su cautivo, cautivo, ella pide doble castigo Ella quiere a lo sucio, a lo donkey, a lo bastardo, me pide que me quite pero de su lado no salgo Soy gavilán, de todos esos palomitos le meto duro, pa' querer que no me quito Digo a la muchacha, porque ella no da con guasa guasa, siempre está ready como un par de cachas Sigue viva, marihuana y positiva, mejor no la confunda que se vuelve agresiva Se vuelve loca, si le das un whisky a la roca, se pone a alucinar cuando la miras bailar Te provoca, si le das un beso en la boca, échate pa' acá que ella la nota Solo déjate llevar, sin discípulo, en la noche larga, papi no te asompes Déjate llevar, eres mía nada más Quiere agresivo, vamos a darle agresivo, y sin discusión vamos a darle intensivo Esa es la intención, comprecer su cautivo, cautivo, ella pide doble castigo Quiere agresivo, vamos a darle agresivo, y sin discusión vamos a darle intensivo Esa es la intención, comprecer su cautivo, cautivo, ella pide doble castigo Nosotros seguimos trabajando Humildemente Doble J Family Record DJ Lando Lando's Record Twenty Boy Ruben D Yeah Bla, 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 bla T otra, lo fije tu Un 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 Gracias por ver el video.